Hola, qué tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas centrales. Hoy tenemos el gusto de recibir a Carlos María Uriarte, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, un destacado gremialista agropecuario, ex presidente de la Federación Rural del Uruguay, pero además permanente productor agropecuario, beneficiado y afectado constantemente con los avatares del campo uruguayo. ¿Cómo anda el campo, Carlos María? Yo creo que estamos en momentos desafiantes, no podemos decir que el campo está mal, no está como estábamos hace 5 o 6 años, pero está pujante y está más que nada llamado una vez más a ponerse el país a los hombros y sacarlo para adelante. Tuvimos golpeados por el efecto de la seca, que no fue menor, sobre todo en temas de agricultura, con una lechería que le duele mucho los daños que tuvo, los daños anteriores y que todavía no logra recuperarse, pero tenemos esperanzas de que todo esto se mejore y sobre todo el potencial que tiene nuestro campo es muy alto. Entonces tenemos esperanzas de que una vez más podamos ayudar a nuestro querido país. Hay muchos factores que influyen en la actividad del agro, ¿verdad? Que también influyen a nivel urbano, pero en el agro fundamentalmente. El gobierno aumentó los combustibles, pero mantuvo el precio del gasoil. El dólar que influye tanto en el precio final de los productos primarios, tuvo una recuperación en materia de valor, pero parece haberse planchado. ¿Cómo están analizando esta situación? Sobre todo la económica que afecta directamente al sector agropecuario. Sí, o sea, tú dices, y con lo que dijimos anterior y con lo que tú dices, queda a las claras que las limitantes que está teniendo el sector no provienen de sus propias características, de sus propios potenciales. Mencionamos el clima, pero también hay que mencionar al Estado que no nos ayuda en ese sentido. Tenemos muchas cargas o mochilas, como dijo Blasina, para poder producir que dificultan y sobre todo agravan la competitividad del Uruguay cuando tiene que salir al exterior a vender sus productos. En el tema, yo creo que tú me acabas de mencionar dos de los principales, que es el valor del dólar y el valor de los combustibles. Vamos a poner las tarifas también de UTE, sobre todo de UTE. Pero esos tres rubros inciden en la competitividad claramente del país a la hora de salir a competir en el exterior. El tema dólar tuvo un alivio, pero no por decisión de nuestro gobierno. Sí, sí, sino por una movida mundial. Sí, mundial y sobre todo la de nuestros vecinos, sobre todo lo que pasó en Argentina, que es el que pasó más, y lo que pasó en Brasil, que hizo que el dólar pasara de 28 a 31, que es lo que nosotros reclamamos a fines de año, que era el atraso que se medía en ese momento, existía de acuerdo a un indicador que se publica mensualmente, sobre todo en nuestra fuente siempre es la Asociación Rural, que es la tasa efectiva de cambio global, real. Que refiere a la evolución de la cotización del dólar americano en nuestros principales socios comerciales, los que compran nuestros productos y a los que les vendemos. Bueno, si bien hoy hemos tenido una devaluación importante que ayuda mucho, hoy, si nosotros medimos nuestra devaluación respecto a la de nuestros socios comerciales, sigue habiendo un desfasaje importante, tan, quizás, importante como el que había a fin de año. Y si nosotros tuviéramos en cuenta, de vuelta, ese desfasaje, el dólar tendría que seguirse casi a 40 pesos, para poder decir que la evolución del dólar sigue parámetros similares a lo que ocurre con nuestros principales socios comerciales. Es decir, todavía seguimos, aún en una situación que es más aliviada, seguimos teniendo un efecto de un atraso cambiario, que sobre todo beneficia, obviamente, a los importadores, pero más que nada al Estado. Al Estado que pueda resolver emitiendo, o pueda resolver aliviando sus deudas en dólares, de esta forma. Respecto al dólar, recuerdo que el propio Presidente de la República, en una reunión que hubo con un solo Uruguay y las gremiales a su salida en el Ministerio de Ganadería, en aquella recordada incidencia a la salida del Ministerio con algunas personas, colonos sobre todo, que estaban por allí, el Presidente señaló que el dólar no debía de aumentar demasiado el precio en Uruguay, había dado cuenta que había que proteger también a aquella población endeudada en dólares. Aquel, por ejemplo, ciudadano que se compró el autito y que tiene la cuota en dólares ahora. Y, bueno, esa es la explicación del gobierno. Desde lo productivo se ve de una manera y desde la población seguramente de otra. Sí, bueno, ahí hay un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros cuando nos endeudamos en una moneda que no es la que vivimos. Eso siempre, por más que el dólar esté barato, tomen las providencias del caso y manéjense con los que ganan. Si ganan pesos, endeudense en pesos. Eso es una cuestión de responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero yo recuerdo también que cuando tú mencionabas en ese momento y el argumento más fuerte que se usó de parte del gobierno para no atender los reclamos del sector exportador era que iba a producir mayor inflación. Su efecto sobre la inflación. Bueno, para las pruebas nos remitimos. Hubo el cambio que nosotros pensábamos, sin embargo la inflación sigue bajo control. Es decir, que el tema de la inflación es un tema también relativo. No digo que no lo haya... Pero no en los términos que estamos hablando. Quiere decir que si hoy volvemos a hablar de que existe un atraso cambiario y que es necesario volver a hacer una corrección para equipararnos principalmente a lo que está pasando en Argentina y en Brasil. Porque no es solo el sector exportador, está el turismo también. Está el turismo nosotros que tenemos a los vecinos argentinos que hoy les resultamos ser caros. Entonces hoy está peligrando la temporada turística también que viene. Y que eso no es el efecto... No va a haber el efecto que siempre se pone como un cuco de que va a producir una inflación. Tú decías que está controlada la inflación. Mi señora se queja cada vez que va al supermercado diciéndome que con el mismo dinero que destinábamos a tal o cual compra ya no alcanza para comprar lo mismo. Yo creo que la inflación no está tan controlada como se dice sino que se va llevando la información por carriles que el gobierno necesita. Bueno, la información pública al menos la fija entre 7 y 8 cuando a veces bajó de 7 que son los parámetros que el gobierno ha bajado. Eso no quita que los productos que evolucionen en forma distinta. A veces de forma puntual, a veces no. Pero sí es cierto también y el otro aspecto que no lo quiero dejar para atrás que los costos de las tarifas, por ejemplo, se ajustan y se aumentan. El Estado corrige a veces independientemente de los recursos que tengan los ciudadanos. Exacto. Entonces las tarifas en Uruguay han sido usadas como un impuesto más. Entonces quiero rescatar eso cuando las promesas que además hoy por WhatsApp pululan a nuestros principales dirigentes del gobierno escuchándonos, diciéndonos, recordándonos cuando decían de que no iban a aumentar impuestos de que no iban a aumentar con relación al producto de que no iban a aumentar la presión todos términos medios parecidos pero a la hora de la verdad los fondos que los uruguayos destinamos al gobierno han aumentado. A veces con algún impuesto pero también a través de las tarifas que son impuestos encubiertos. Entonces, desgraciadamente es un juego de palabras. En definitiva, lo que los uruguayos aportamos a nuestro gobierno ha aumentado y eso incide en nuestro bolsillo. Hacemos una pausa por acá y luego ingresamos en los diferentes rubros específicamente para ingresar en la ganadería, ingresar en la agricultura en la forestación, en la lechería. Pausa y ya retornamos. Pausa y ya retornamos.